¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a veces subo y a veces bajo Y si no llego me voy de paso A veces triunfo, también fracaso La que me cuido no tiene caso Mejor yo tomo pa' estar borracho Y a mucha otra Soy un borracho La vida traigo prestada Y a algún día la pagaré Pero antes de que eso pase Borracho la pasaré Cada que lo hace a su moro Y así yo me quedaré Cuando tengo mucha lana Me pisto con las bocadas Y cuando no tengo nada Me pisto con las caguamas Acercas es que ando borracho Y te veas a la semana Y a veces subo y a veces bajo Y si no llego me voy de paso A veces triunfo, también fracaso La que me cuido no tiene caso Mejor yo tomo pa' estar borracho Y a mucha honra Soy un borracho La estatura no es muy grande Pero grande es su poder Ni las balas ni las rejas Lo han podido detener El chapo sigue ordenando Donde opera su cartel Es un chapo muy querido De muy buenos sentimientos Me gusta escuchar canciones Cuando se encuentra contento Y cuando escucha corridos Echa ráfagas al viento Puro negro, gafo y pintos Todos vienen pecherados Con los rifles y bazucas Al chapo lo andan cuidando A veces andan en negocios O a veces andan pisteando Unos le dicen el chapo Otro chapito Guzmán Sus sobrinos en mi tío Y sus hijos pues me apan Y sus amores le dicen Ahí se los dejo a pensar Los negocios y pendientes Los arreglo de volada No importa donde me encuentre Se respeta mi palabra Soy un hombre servicial En las buenas y en las malas Ahí nos vemos camaradas Muy pronto regresaré Ahí le encargo a los chapitos Quiero que los cuiden bien Soy Joaquín Chapo Guzmán Lo eras hoy y lo seré Síguéns Gracias por ver el video.